bueno hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo 8 mil apenas tengo 173 como se lo corre para agarrar 8000 nos tiene que cojamos este miura pero no ya para coleccionarlo está bien pero no y tenemos copa festiva es para que nos pidan un vehículo en particular 05 lo cual era lógico de onyx es para necesitar vehículos tal es para que sólo pueda jugar con uno copa multijugador ese nos va a pedir un vehículo en particular guau primera vez que no no es la primera vez que nos dejan probar un vehículo gratis pero vamos a ver si carga rápido está grabando una partida con el decir no es decir el surfboard y el problema es que lo estamos probando en un portátil el problema no es el portátil en sí sino el problema la cuestión raica es que este a la batería hace año pues ya tiene sus añitos la batería en sí mismo y resulta que este se van a estrellar y es yo de arriba muy bien hace rato que no hacía un derribo en multijugador pascal de no pero que le pasa a esta vaina ahora vamos sexto estoy muy rápido y a una sola vuelta ya se estutaron a uno se logró recuperar aparentemente estas copas multijugadoras son chéverees pero siempre me estrelló y entonces quinta posición después de el cantidad de accidentes pues no estuvo tan mal que digamos aventador oiga y como hizo para cambiar si sólo se puede jugar con el conis es una buena pregunta es una buena y excelente pregunta ok vamos a ir con el jesco es que no había visto es el tema es el tema ahí el problema es que sólo podemos correr una más que es esta no más y creo que no vamos a poder grabar más el día de hoy porque se me recalienta el cargador del portátil resulta que la batería no sirve o sea la batería ya está despertada tengo que cambiarla entonces practicante está funcionando con el cargador entonces cuando juegas con este tipo de juegos consume mucho es el giro a la derecha y la izquierda en fin se demora un poco en mirar voy a tratar de mantenerlo estable para pasar sin problemas por el aro uy si pero lo vamos a hacer y limpio queda lo que me interesa hacer además de que es una sola vuelta quinta posición ya conociendo esta pista tercero tercero ¿cómo es posible esto? no sé si alcanzamos al segundo no puede ser ahora perdimos la posición pero creo que nos podemos recuperar al detrás del tercero lastima la el choque ay no puede ser aquí vamos quintos no puede ser ese accidente fue fatal 208 396 ¿qué puesto? ¿qué? no dice tú tú aquí está tú 396 y no puedo seguir probando más esta modalidad pues primero no pide combustible vamos a ver si tenemos estos eventos en qué posición quedamos 55 por 53 mejoramos lanza en guante no es que sea muy fanático de este tipo de prueba vamos a intentar hacer una mejor clasificación posible puede lo mejor que puedas para guardar tu mejor tiempo y desafiar a tus rivales vamos a ver si podemos sacar a mejor tiempo entonces hay gente que alarga los minutos hasta los días es que el día se supone que lo dejaba monetísimo o poner anuncios algo así por el estilo el tema es que no siempre funciona bien porque depende de la atención que tenga el espectador en youtube y me acabo de salir de la pesta muy bien muy pero muy bien es genial nunca cambies vamos a intentar ir al bar que se y vemos al Bugatti al Bugatti Veyron esta pista está chévere pero hay pesas aquí teniendo cierto cuidado especialmente cuando estos carros son muy rápidos y las probabilidades de accidentes son muy altas o a veces no cogen la suficiente velocidad y caen en el vacío oigan es mala idea ahora estos vehículos podemos invertir un poquito más de créditos los mejoramos si no tengo nitro este está al máximo ¿cuál es el otro que está al máximo? A, B, A, B el veneno es B también lo he dejado sí porque ese Mercedes Benz Lightning era S igual que el Sport era S también el Ferrari todos esos de ahí eran S el veneno era S ese también entonces todos los bajaron de nivel pero bueno cosas del juego aunque también tengo unos vehículos de clase S pero no sé tocar a mirar si se pueden mejorar a ver Orbital Dog lo mejor es S ese es si le puedo mortar no puedo matar no 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 Un changos, está complicado controlar ese vehículo Orbital Lab Ay, yo pensé que eso era un sitio, qué vaina Si pudieran hacer una carrera de verdad, sí, sí, interesante Aunque a la vez es peligrosa, no sé cómo prepararían los vehículos para poder hacerlo Tienen en cuenta que necesitan aire, necesitan respirar y se morirían igual Ya, y si usted mira, los vehículos de combustión interna son muy parecidos a las personas ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pues resulta que el cuerpo humano respira oxígeno y produce CO2 Y los vehículos respiran oxígeno Ah, no, 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 el cuerpo humano respira oxígeno para quemar un combustible que es el azúcar, carbohidratos A ver, es que mejoramos 30, bueno, muy bien Y usando el oxígeno produce CO2 como desecho Mientras que el vehículo coge un hidrocarburo Que está más o menos basado en lo que trae el azúcar Tiene muchos de los componentes que trae el azúcar Y eso lo produce CO2 también Entonces es algo, una situación bastante interesante Listo, ahora no Vamos a hacerlo hasta acá, espero que les haya gustado Y esta vez salió muy bien Y esta vez salió muy bien